Imagina que estás en un profundo y apacible sueño cuando de repente despiertas en medio de la noche. ¿Alguna vez has sentido miedo y ansiedad sin saber por qué? El silencio de la noche puede intensificar tus emociones, dejándote confundido y asustado. Ahora, piensa en algo aún más perturbador. Imagina a alguien que conoces transformándose en el diablo en el infierno. Esto suscita muchas preguntas y sentimientos. ¿Qué opinas sobre el diablo? ¿Crees en el diablo y Satanás? Estas figuras, frecuentemente mencionadas en historias religiosas, pueden provocarnos miedo y curiosidad. El infierno se describe a menudo como un lugar de sufrimiento y castigo eterno. Se representa como un lugar oscuro y ardiente donde las almas son atormentadas eternamente por sus pecados. Las imágenes del infierno son aterradoras, con su oscuridad interminable y almas sufriendo. El diablo, también conocido como Satanás, es visto en muchas tradiciones como el símbolo máximo del mal. A menudo se describe como un ángel caído que se reveló contra Dios, asociado con la tentación y la corrupción de las almas humanas. La idea de que alguien se convierta en el diablo en el infierno hace que la idea del castigo eterno sea aún más aterradora. Recientemente, el Papa Francisco compartió una visión impactante que experimentó. En esta visión, vio a algunas personas, incluyendo famosos, transformándose en el diablo en el infierno. Describió una escena de sufrimiento extremo y dolor, más allá de cualquier cosa imaginable. Estas personas no sólo estaban siendo castigadas para siempre, sino que también se habían convertido en encarnaciones del mal puro. La visión del Papa fue un poderoso recordatorio de las consecuencias de vivir una vida alejada de Dios. Él subrayó la importancia de llevar una vida buena y moral, seguir la fe y evitar las tentaciones que conducen a un destino tan terrible. A través de esta revelación, el Papa Francisco instó a las personas a arrepentirse, orar y reafirmar los valores espirituales. Esperaba guiar a todos lejos del camino que conduce a tal sufrimiento. La visión destacó la batalla continua entre el bien y el mal y la necesidad de mantenerse fieles a la fe. Para asegurarnos de que el mayor número posible de personas vea este vídeo, te pedimos que tomes un momento para compartirlo y suscribirte a este canal. Que este mensaje toque tu corazón y te acerque a la conversión de almas y al amor por Dios. Si así lo crees, por favor escribe amén. En su último día en el Vaticano, el Papa Francisco estaba leyendo la Biblia en su habitación. Se sintió adormilado y se quedó dormido en su mesa. Mientras dormía, tuvo una visión impactante y desgarradora. Vio a muchas personas, incluidas algunas famosas, transformándose en demonios en el infierno. Estas personas estaban soportando un sufrimiento y tormento inimaginables, convirtiéndose en puras encarnaciones del mal. Esta visión perturbó profundamente al Papa Francisco. Destacó las terribles consecuencias de vivir una vida alejada de la fe y la rectitud. Sintió una fuerte necesidad de compartir esta visión para advertir a otros sobre los peligros de apartarse de él. Camino moral. Al despertar, el Papa Francisco instó a las personas a vivir vidas buenas y fieles. Seguir las enseñanzas de la Biblia y resistir las tentaciones. Continuando desde su profunda visión, el Papa Francisco sintió una misteriosa fuerza que lo llevaba en un viaje espiritual profundo hacia el infierno. Se encontró en un lugar aterrador donde la oscuridad y el fuego estaban por todas partes. El aire estaba lleno de los gritos de las almas sufrientes y la vista de personas en gran dolor. A medida que avanzaba más en este paisaje aterrador, el Papa Francisco vio escenas de sufrimiento extremo. Las personas se retorcían en agonía, sus rostros mostraban un inmenso dolor y desesperación. Entre estas almas sufriendo, reconoció algunas de las figuras más famosas e influyentes del mundo. Uno de los momentos más impactantes de su viaje fue cuando vio al difunto ícono del pop Michael Jackson. El artista alguna vez famoso ahora era una sombra de su antiguo yo, consumido por el tormento y transformándose en un demonio. Esta transformación sirvió como un sombrío recordatorio de lo que puede suceder cuando una vida se aparta de la rectitud moral y espiritual. El Papa Francisco observó como Michael Jackson y otras figuras destacadas se transformaban en seres demoníacos, encarnando el mal puro. Esta dolorosa visión reveló una verdad poderosa para el Papa Francisco. Nadie, sin importar cuán famoso o exitoso sea, está exento de las consecuencias de sus elecciones espirituales. La visión mostró cómo estas figuras conocidas, una vez admiradas por millones, ahora sufrían en el infierno. Sus vidas habían estado marcadas por elecciones que las alejaron de la bondad y la fe. El Papa Francisco también vio otros rostros familiares entre los condenados. Celebridades, políticos y líderes influyentes de diversos campos sufrían el mismo destino. Sus transformaciones en seres demoníacos destacaron las graves consecuencias de vivir una vida sin guía, espiritual e integridad moral. A través de este desgarrador viaje, el Papa Francisco sintió una profunda compasión y tristeza por estas almas. Él comprendió que su sufrimiento era resultado de sus acciones y decisiones terrenales. Esta visión le dio un renovado sentido de propósito. Sabía que debía regresar al mundo de los vivos con un mensaje poderoso, la importancia de llevar una vida justa, mantenerse fiel a la fe y evitar las tentaciones que conducen a un final tan trágico. Al despertar de esta visión, el Papa Francisco estaba más decidido que nunca a compartir su experiencia. Esperaba que al revelar el destino de estas personas famosas, pudiera inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias vidas. Quería que las personas tomaran decisiones que las llevaran hacia la salvación en lugar de la condenación. Este viaje por el infierno reforzó la creencia del Papa en la lucha eterna entre el bien y el mal y la importancia crítica de la vigilancia espiritual. Su mensaje al mundo fue claro y urgente, abrazar una vida de fe y rectitud, y buscar la redención antes de que sea demasiado tarde. Al compartir su visión, el Papa Francisco aspiraba a guiar a las personas de vuelta a un camino de rectitud y ayudarlas a evitar el destino devastador que había presenciado en su visión. Esperaba que la gente entendiera la importancia de tomar decisiones morales y fieles en sus vidas. Recuerden amar a Dios y enviar amor a Dios todos los días. Muchos visionarios han compartido visiones aterradoras del infierno, a menudo viendo a personas famosas sufriendo allí. Sin embargo, la visión experimentada por el Papa Francisco fue especialmente impactante. No solo vio a los famosos sufriendo, sino que también muchos de ellos se transformaban en demonios. Esta visión fue tan sorprendente que dejó a muchos incrédulos y algunos en lágrimas. El Papa Francisco describió haber visto un lugar de horror inimaginable, lleno de oscuridad, fuego y el sonido de lamentos. Entre las almas atormentadas, reconoció figuras famosas de diversos ámbitos de la vida. Uno de los momentos más impactantes fue ver a Michael Jackson, el ícono del pop, ahora una sombra de su antiguo yo, envuelto en tormento y transformándose en un demonio. Esta imagen sirvió como sombrío recordatorio de las consecuencias de apartarse de la rectitud moral y espiritual. El Papa también vio a otros famosos, políticos y líderes influyentes sufriendo las mismas transformaciones aterradoras. Sus rostros una vez admirados ahora estaban contorsionados por el dolor y la desesperación al transformarse en figuras demoníacas, ilustrando que nadie, independientemente de su fama, está exento de las repercusiones de sus elecciones espirituales. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que nunca, sigamos en la fe. Manténganse bendecidos y continúen orando para que Dios nos muestre sus gracias y bendiciones a todos. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.